en este vídeo te voy a mostrar que seminarios online cómo funciona para quién es este modelo de negocios todo lo que hay dentro de seminarios online todo lo que hay en este momento y lo que se proyecta a futuro hola qué tal mi nombre es diana castillo bienvenido a mi canal si esta es la primera vez que estás en mi canal no olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificación yo estoy estudiando contenido constantemente en los cuales hablo diferentes formas reales de ganar dinero por internet marketing de afiliado email marketing fuentes de tráfico y temas relacionados así que si esto es algo en lo que tú te quieres volver un experto una experta no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificación no quiero que te vayas a perder ningún solo vídeo como te comenté te voy a mostrar que es seminarios online cómo funciona que hay dentro de este producto muy sonado en el mercado hispano bueno primero que nada seminarios online tiene diferentes vertientes al momento de generar ingresos con él muchas personas piensan que ok este es un curso que me da una capacitación que me permite mostrar o tener derecho a vender ciertos productos porque es realmente bueno seminario online te permite a ti tener 16 beneficios ok una vez que tú seas un usuario activo el primer beneficio es que tú puedes ganar el 80 por ciento de comisión por las ventas de los productos que ellos tienen en las parrillas ok productos son productos digitales ninguno es un producto físico por eso es que este con este porcentaje de comisión es tan alto que son productos de nicho con profundidad de mercado listos para vender y escalar ok te voy a mostrar aquí lo que es la parrilla de ellos de productos para que tengas una idea mejor que aquí por ejemplo vemos este de ropa tejida para mascotas tarot desde cero 30 claves para superar la adicción vemos este por ejemplo de cocina peruana japonesa planificación productiva reducción de medias con pnl yoga para conciliar el sueño en fin en este momento en caso tal de que te preguntes hay más de 400 productos ok más de 400 productos que no solamente tú vas a tener derecho a comercializar sino que vas a poder ver estos productos en su totalidad para que así tengas una mejor confianza al momento de promocionar los por eso es que el beneficio número 2 es que vas a tener acceso a todos los productos que aplica tanto a los productos actuales como los productos nuevos eso quiere decir que tú vas a ingresar hoy y no vas a tener que pagar nada adicional por ver este conocimiento dato importante como tú vas a tener acceso a los productos de la parrilla el conocimiento que tú adquieras aquí no solamente lo vas a poder comercializar o generar ingresos promocionando lo sino que aquí hay mucho contenido que te puede ayudar a ti en tu vida profesional que sea que te dediques a hacer marketing de afiliado profesionalmente porque te enseña de copy de creación de sitios de marketing con tiktok etcétera sino que tú también puedes agarrar este conocimiento y ofrecerlo como servicio a diferentes personas ok entonces como te dije son más de 400 productos que hay en este momento podrás ser productor con ilimitados productos propios esto quiere decir que tú al ser usuario de seminarios online si tú tienes un conocimiento ellos te van a enseñar a ti a cómo crear tu propio producto digital y vas a tener a tu disposición todos los afiliados que estamos en seminarios online promocionando tu producto esto te permite a ti saber verdad bajo los lineamientos que ellos tienen que vas a tener muchísimas personas promocionando tu producto ok así que tu coste de inversión en publicidad va a ser cero porque vas a tener una maquinaria de personas promocionando así que te permite a ti ganar ingresos recurrentes y como ves no solamente comercializando los productos que ya están en la parrilla sino que haciendo que otras personas promocionen tu producto y tú puedes colocar la cantidad de productos que desees que también vas a poder ser coproductor eso quiere decir de que si tú tienes una persona que tiene un conocimiento pero no está en seminarios online ok como viste aquí tenemos nicho de mascotas de salud de emprendimiento de marketing digital de idiomas en fin si tú tienes una persona que tiene un conocimiento tú le puedes decir oye ven acá o que tú tienes un curso de fotografía mira yo te doy la oportunidad de que aquí va a haber una cantidad de personas que van a poder promocionar tu producto y así el productor que es la persona que creó el producto se gana un dinero y tú también te vas a ganar un dinero completamente pasivo que vas a tener acceso a la comunidad de más de 100.000 marketeros construyendo conocimiento colectivo ok no hay restricción en cuanto a la comercialización tú vas a vender en tu propio ecosistema eso quiere decir que tú puedes crear tus propias landing page es hacer tu propio email marketing si tú no sabes cómo se hace esto no te preocupes porque seminarios online te lo enseña ok seminarios online en su módulo 1 te enseña cómo hacer esto y te da la opción de que si tú quieres crear tu propio ecosistema hazlo de esta forma y si no quieres crearlo hazlo de otra forma igualmente si quiere hacer tráfico pago con el famoso sistema de crashing que es ventas directas por medio de facebook lo puedes hacer o si quieres crearte una comunidad cómo hacerlo que vas a tener reportes de ventas diario con información muy útil sobre cómo escalar tus ventas un equipo que va a estar protegiendo tus comisiones material de promoción impulso para todos los productos eso quiere decir de que ya ellos te dan el material para vender en las diferentes redes sociales en los diferentes canales como youtube etcétera ok vas a vender las aplicaciones móviles que ellos tienen y ganar un 80 por ciento de comisión vas a vender los nuevos productos propios y ganar el 80 por ciento de comisión recuerda que yo te comenté que hay unos productos en la parrilla que esos productos son hechos por lo que son personas ajenas a seminarios online por así decirlo que siguen su lineamiento pero ellos están desarrollando productos propios vas a participar continuamente en el plan de compensación y premios vas a tener herramientas utilerías y recursos vas a tener un chat center para aumentar las ventas y es que en todas las páginas de ventas de seminarios online todos los productos ahorita mismo hay personas atendiendo las consultas de las personas que tú lleves ok vamos a suponer que yo ingresé por decir algo aquí en ecualización y comprensión musical me fui a esa página de ventas porque a mí me interesa este tema de la música verdad cómo crear excelentes sonidos cómo crear la mejor música sintética etcétera bueno yo tengo una pregunta verdad porque yo le di clic a una de tu publicidad pero tú no estás en esa página entonces el equipo de seminarios online está en este momento contestando cualquier duda que yo tenga de repente si yo quiero saber cuál es el programa que se va a utilizar que como recibo la información quiero saber de repente si tengo alguna duda como recurro entonces el chat de seminarios online va a estar ahí contestando las preguntas para ti ok y en este caso ayudándote pues a cerrar ventas vas a tener cupones del 80% de descuento en productos profesionales y vas a poder recomendar seminarios online y ganar el 80% de comisión que en este momento seminarios online tiene las inscripciones abiertas y es un producto que tiene un costo de 500 dólares 500 dólares pago único no hay pagos recurrentes no hay mensualidades y lo más sabio en este momento es inscribirse lo más pronto posible porque como dice el mismo mauricio mientras más pronto tú te unas a seminarios online más rápido vas a recuperar tu inversión y es que el trabajo de él como él siempre lo dice es garantizar te las ventas y de que tú consigas ingresos todos los meses ok entonces tú vas a poder ver el canal de telegram para tener las diferentes notificaciones vas a tener el catálogo de los productos verdad aquí puedes ver los diferentes testimonios reales de personas que están en seminarios online y aquí puedes ver un poco sobre los diferentes productos de seminarios online algo que ellos no mencionan y que se está haciendo es capacitación continua ok tú vas a tener acceso al área de entrenamiento de seminarios online que es esta ahorita mismo hay más de diez mil clases ojo diana esto es demasiado son diez mil porque porque la primera parte que es el primer módulo es de cómo utilizar seminarios online para comercializar seminarios online la segunda parte recuerda que hay más de 400 productos que son estos que están aquí verdad que tú puedes vender entonces aquí te van a enseñar cómo comercializar esos productos ahorita mismo se están agregando entre uno y tres productos diariamente también como te comenté si tú quieres ser productor ellos te van a enseñar cómo crear tu propio producto y colocarlo en el catálogo que tienen preguntas y respuestas con respecto a cómo crear el ecosistema que tú quieres ellos te dan una plantilla que se llama divi verdad te enseñan cómo utilizarla esto tiene un costo aparte pero éste le dan completamente gratis te dan clases ok master clases que puedes asistir en vivo tanto como pregrabado donde hay expertos que ya hacen publicidad en facebook hay expertos que hablan sobre que cómo invitar a coproductores hay expertos que hablan de youtube etcétera ok entonces aquí recuerda que también tú vas a tener acceso a los diferentes productos que es seminarios online ya tiene creado por eso es que hay tantas pero tantas clases y recuerda lo que te comenté que seminarios online no solamente es para vender seminarios online seminarios online te permite a ti vender estos productos del catálogo y tú también te puedes capacitar es lo que yo te recomiendo no solamente para que seas un mejor marketero de afiliado sino también para que este tipo de productos o mejor dicho este tipo de servicios lo puedas ofrecer por ejemplo puedes ofrecer servicios de email marketing puedes agarrar las inmobiliarias ok ahora mismo que estoy grabando este vídeo ya pasó el tema de la de la pandemia verdad pero ya la gente entendió de que tiene que estar en internet oye voy a capacitarme con este real estate lead generation voy a ver las clases de cómo ellos hacen para conseguir prospectos por medio de internet y yo puedo ofrecer ese servicio por internet ok lo puedes ofrecer por internet aquí está photoshop para facebook ads cómo mejoras tus anuncios que se vean mejor que linkedin marketing que el vía el bien vi como una oportunidad de negocio entonces estás viendo hay muchas cosas aquí que tú puedes aprender para ti y también puedes aplicar y comercializar verdad para tener un ingreso adicional si tú decides ingresar a seminarios online con mi enlace que aparece en la parte de abajo estos son algunos de los bonos que se tienen para ti ok está cómo crear vídeos para youtube que son virales acceso al premium pack que son más de 50 master clases clases de copywriting creación de productos digitales también te voy a enseñar en mi mini curso cómo crear embudo de venta para promocionar productos como afiliados te voy a dar todos embudos pre hechos que yo utilizo te voy a dar mi estrategia secreta de cómo hago para vencer a competencia sin importar el producto o el precio que se comerse que se comercialice verdad te voy a dar mis super tips lo que nadie te dice para generar ventas continuamente porque la idea no es lo que hago una venta hoy y luego a las dos semanas hago otra o sea no la idea es agarrar esto como un negocio ok y entender de que esto es un negocio y si tú ahorita mismo tienes un empleo reemplazar tu empleo tradicional por un empleo digital que te permita generar comisiones 24 7 porque créeme que eso te va a pasar vas a estar durmiendo y vas a estar recibiendo comisiones vas a tener mi multiplicador de enlaces de instagram y vas a tener soporte por medio de un grupo de soporte que tenemos todo esto valorado en más de 2 mil dólares pero tú solamente debes hacer el pago de los 500 dólares de seminarios online vas a recibir estos 16 beneficios que te mencioné más mis bonos ok dato importante seminarios online como cualquier otro producto que está en lo que es hot man te da siete días de garantía eso quiere decir tú puedes comenzar hoy ver el contenido ser parte de la comunidad y si casualmente decides que no es para ti no hay ningún problema que se te reintegra el dinero sin ningún tipo de problema y como dice moricio ingresa lo más rápido posible para que recuperes tu dinero lo más rápido posible y es que el mismo en su vídeo lo dice él te garantiza tener resultados así que yo te invito a darle clic al enlace de abajo formar parte de seminarios online realmente no hay nada que perder porque tiene siete días para probar pero hay mucho que ganar porque este es un negocio que definitivamente está cambiando vidas ya con el hecho de que tú tengas más de 400 productos que tú puedes promocionar de forma exclusiva porque en caso tal de que diga no pero es que yo agarro estos productos y lo comienzo a promocionar no si no eres parte de seminarios online no los vas a poder promocionar ok así que te invito nuevamente a que seas parte de seminarios online ya sabes los diferentes beneficios que vas a tener a ser parte de mi equipo y te espero dentro